Hola, entonces este es el video del Decazer Sumum. Antes, quiero comentar algo sobre el Decazer Plus bien interesante. En el dipolo segundo quinto, que el octágono es el quinto chakra, tiene que ver con Saturno, segundo la Luna, y ahí hay 16 arpones que tienen que ver con los 16 ciclos y fases de la Luna, que viene de rotar un cuadrado y coincide con raíz de 2, también coincide con raíz de 2. Ay, perdón. Entonces eso lo voy a hacer así, voy a poner las cuatro fichitas, que vienen de rotar un cuadrado y coinciden con raíz de 2, todos son armónicos. Eso. A mí me encamelló un poquito, pero ahí está. Y el cuerpo emocional, que es cuarto, tercero, que es el lado del hexágono 1.618, encaja armónicamente y perfectamente con raíz de 3, que es la luz del plus. Pero ese raíz de 3 ya es un cuerpo emocional más armónico, más relacionado con el cuerpo, digamos, emocional coherente de ese mar en que vivimos, movemos y somos, ¿no? con ese cuerpo emocional coherente. Y también lo mismo ocurre que al rotar el pentágono en el cuerpo mental, que llegamos a la estrella de 10 puntas, que ya dijimos que por microscopía electrónica tiene que ver con el ADN y que encaja perfectamente en un decágono. Ahí tenemos el 10, el 20 y raíz de 5 también encaja perfectamente ahí. Entonces, estas piezas todas son armónicas entre sí, el decasere, digamos, y el decasere plus. Ya estábamos con 14 piezas y encontrábamos lógicamente las otras 4 piezas para llegar al 18. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos el nonágono y el heptágono. En el nonágono tenemos las 18 puntas, ¿sí? Porque en la ciencia de estrellas energías se sabe que en todos esos puntos hay puntos de tránsitos estelares, ¿sí me comprende? No solo las 9 puntas, sino en esas 18 puntas. Entonces, mire tan bonito el 18 y mire tan bonito el 14. ¿De dónde viene el 14? De un heptágono. ¿Sí? Derrotar esa estrella, esta estrella, derrotarla, en la de 7 puntas, aparece el heptágono. Y derrotar la de 9 aparece el nonágono. ¿Ves? Entonces, ahí tenemos las otras 4 piezas, que son el heptágono y el nonágono, que es 14 por 18. Y ahí están esas piezas que es el de Kasser, Sumum. ¿Dónde propusimos inicialmente estas piezas? Desde la teoría que también hemos dispuesto aquí, digamos en esta página, por decirlo así, de los cerebros. Este está muy dirigido, la conciencia crística, es decir, esto tiene que ver con el cuerpo emocional, con el dipolo 3-4, con el cuerpo emocional, con la energía crística. Esto lo dirigimos hacia el cuerpo emocional en una primera instancia, colocamos esta figurita, el nonágono, en el estómago 17, que es la tetilla del lado izquierdo, a la altura del corazón. Y el nonágono, nonágono, en el estómago 17 del otro lado, al nivel de las tetillas. ¿Sí? A cruzado, el complementario del nonágono va en el estómago 30 del otro lado, que es el chakra secundario de los ovarios. ¿Sí? Y el heptágono cruzado va en el estómago 30 del lado izquierdo, ¿sí? Que tiene que ver también con el chakra secundario de los ovarios, que está localizado hacia el área del sigmoide. ¿Sí? El otro queda localizado hacia el área del apéndice, el nonágono. Es muy importante, digamos, esa lemniscata que se cree ahí. De hecho, pues, todo lo que es el corazón, todo este movimiento de la energía es muy importante. Y en el cerebro entérico, que es donde están todas las memorias, digamos, en bata, en bato, en el colon, en el cerebro entérico, es muy importante, se asume de esa manera. Y tiene que ver con colon pulmón también, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante. Bueno, pues esto es una pequeña introducción sobre el decacer plus y el decacer sumum. Y vamos después a proponer otras estrategias más específicas. Esta es la parte general, general de todo este asunto. Muchas gracias.